Los invitamos a una noche de poesía LGTBIQ+, una velada para escucharnos en un ambiente libre de discriminación este 30 de agosto. Hola, mi nombre es Mariela Vargas, quiero invitarlos a una actividad muy especial que tenemos en nuestra cafetería Pink Tomate. Esta cafetería está ubicada en diagonal al KFC de los Yoses, dentro del Teatro Giratablas. La actividad es una noche de poesía LGTBIQ, el jueves 30 de agosto a las 7 de la noche. La idea es un estilo recital, van a ver varias personas que nos van a leer sus poesías de diferentes temas. Como siempre en Pink Tomate buscamos ser un espacio libre de discriminación, donde la gente pueda expresarse. Así que los esperamos, jueves 30 a las 7 de la noche.